¿Cómo anda? Bueno, hoy en día nos encontramos con esta situación. Siempre hemos comercializado los tapabocas y nariz. Y bueno, hoy en día seguimos con los tapabocas y nariz. Y a su vez incorporamos barbijo y máscara. Máscara contra COVID. Bueno, el tema es así. Este producto es único, no lo tiene nadie. Todos los que habrás visto son impresos en 3D, rígidos, con acetato y todas las ocurrencias del ingenio argentino. Pero en este caso ya superamos esa ingeniería de la NASA, por decirlo así. La verdad que el producto es excelente, vos lo ves y es muy simple. Pero la característica que tiene es que se puede moldear. Entonces vos te lo podés moldear como más te sea cómodo. Ya sea hacia los laterales o mismo hacia abajo, hacia los laterales. Como vos quieras. La verdad que es un producto muy bueno, de muy buena calidad. Con mucho empeño diseñado. Y la verdad que el valor es recontra accesible. Y bueno, como siempre, acá en Nuevos Objetos intentamos tener los últimos productos y los mejores. Y los probados. Así que bueno, esperamos tu consulta y tus dudas. Chau chau. Chau chau. Chau. Gracias.